Cuando en Nicaragua se habla de turismo, inmediatamente se piensa en Granada. Con una rica herencia colonial, Granada se ha convertido en el boom turístico de Nicaragua. Y en la actualidad, representa su principal actividad económica. La ciudad colonial de Granada nos abre sus puertas. Al llegar, los coches nos esperan para recorrer la ciudad. Y ser testigos de casi cinco siglos de historia arquitectónica. Nos detenemos por el Parque Central de Granada, para saborear el tradicional vigorón. Un sabroso plato compuesto por piel de cerdo frita, servido sobre una cama de yuca y cubierta de ensalada de repollo, tomate y mú. Desde el Parque Central, apreciamos la belleza de la Catedral Granadina. Y caminamos por la transitada calle de la Calzada. Donde nos esperan cafetines y restaurantes para todo tipo de paladar. Si nos detenemos por el convento de San Francisco, tendremos la oportunidad de observar los vestigios de la rica cultura de nuestros pueblos originarios. Como las estatuas precolombinas de la isla Zapatera. Que datan del año 800 después de Cristo. Desde Granada, navegamos las aguas del lago Cozibolca. Único en el mundo con tiburones de agua dulce. Cuya existencia depende hoy de nuestra conciencia ecológica. Este viaje acuático nos lleva hasta el centro turístico, el Fuertecito de San Pablo. Que en el pasado tuvo uso militar para la defensa en contra de los piratas. Y hoy recibe al visitante que desea conocer más sobre nuestra historia nacional. Pero estas aguas también sirven de hogar a un conjunto de pequeñas islas conocidas como las Isletas de Granada. Cuyo recorrido realizamos en pequeñas pangas. O si tenemos las fuerzas para hacerlo, en kayak, una aventura total. Estas islas son el residuo de una antigua erupción del volcán Mombacho. Un volcán que hoy ya nos ruge y recibe a los amantes de la naturaleza. Finalmente, nos trasladamos a uno de los tantos hoteles de la ciudad para descansar. Y cuando el deseo de comer se imponga, podremos conocer un poco sobre la gastronomía de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!